Mientras en Estados Unidos se suspende la vacunación, el gobierno de España compra 300.000 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, y dice que será destinada a personas de 70-79 años. Llega un punto que la incompetencia de este gobierno que preside Pedro Sánchez es tan sumamente grande, que no nos podemos ni llegar a creer, a veces, que pueda ser real. La FDA estadounidense anunciaba hoy mismo que suspendía momentáneamente la vacunación con Johnson & Johnson debido a unos extraños coágulos, de sangre que había provocado en alguna de las personas vacunadas y que, hasta que no fueron investigados, no se volvería a utilizar. Eso ha sucedido hoy mismo y la FDA lo ha publicado en su cuenta de Twitter, nosotros nos acabamos de hacer eco de esa noticia. La vacuna monodosis de Johnson será destinada a personas de 70-79 años en España. Y añadía en la misma alerta que la inmunización con el medicamento, de la filial farmacéutica de Johnson & Johnson comenzará con las 300.000 que llegarán en los próximos días a España, según detalló la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Se trata de la primera vacuna contra la COVID-19 de una sola dosis en llegar al país, por lo que especialistas esperan contribuya a acelerar el ritmo de vacunación. ¿Cómo es posible que puedan ser tan irresponsables y no se cansen de demostrar lo poco que les importa la salud y el futuro de las personas? Deben estar lloviendo comisiones millonarias de las personas.